Los docentes de la Universidad del Magdalena se unieron al mensaje de felicitación y agradecimiento de toda la comunidad académica por la acreditación institucional de alta calidad, reconocimiento que se hizo posible gracias también a los sustantivos avances en el factor de profesores que se vivenciaron en el proceso de autoevaluación. Este es un reconocimiento bien merecido para la Universidad del Magdalena, liderado por el rector y todo el equipo que ha venido trabajando. Y es todo ese amor y ese sentido de pertenencia que le ponemos a nuestra alma materna. Aspectos como el aumento de docentes de tiempo completo, la vinculación de un mayor número con títulos de doctorado y maestría, el impulso en el área de desarrollo profesoral a través del programa de formación avanzada, las políticas de promoción de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales, entre otros, obtuvieron conceptos muy favorables para lograr la acreditación. Así que estaba ese reto de cómo dar una impresión de que era el campus, que era la universidad, y creo que en última nos apoyamos muchísimo en Bloque 10 y en los contenidos audiovisuales. Toda esta producción permitió mostrar hasta los rincones más pequeños del campus. Ser parte de una institución como esta, en donde se reafirma, se ratifica ese compromiso que tiene con el desarrollo del territorio, pues lo llena uno de alegría por lo que ha hecho, pero también lo llena uno de entusiasmo por lo que se viene. Y indudablemente he podido observar cómo esta institución se ha venido desarrollando en todos los aspectos, en su infraestructura física, en su calidad académica con los docentes que se han venido incorporando. Permanentemente ha habido una mejora en la universidad, se ha notado el crecimiento de los docentes, que ha sido permanente en todo este tiempo. Yo me alegro infinitamente que hayamos tenido la reacreditación, y me alegro aún más haberla tenido por seis años. La acreditación por seis años, certifica que Unimagdalena cuenta con un cuerpo docente de alto nivel para la formación de calidad. Universidad del Magdalena. Aún más influyente e innovadora.